Yo ya no puedo aguantarme, ni vivir de esta manera, porque yo no tengo, que yo no encuentro que a mí me quieran, porque yo no veo, porque yo no encuentro a yo marita mía que a mí me quieran. Yo soy gitano y vengo a tu casamiento, a partir de la camisa, la camisita que tengo. Yo soy gitano y vengo a tu casamiento, me parto la camisita, camisita que tengo. Yo soy gitano y vengo a tu casamiento, me parto, me parto, me parto, me parto, me parto, me parto, me parto. Yo soy gitano y vengo a tu casamiento, a partir de la camisa, la camisita que tengo. Yo soy gitano y vengo a tu casamiento, me parto, me parto, me parto, me parto, me parto, me parto. Yo soy gitano y vengo a tu casamiento, me parto, me parto, me parto, me parto, me parto, me parto, me parto.